Una gran satisfacción saber que lo que tú creas día a día tiene su reconocimiento en el mundo entero, no solo en Andalucía y en España. Zapatos hechos en Andalucía, con categoría, bien hechos. A través de la web estamos vendiendo al mundo entero. Italia, Portugal, todos los países de la Unión Europea, cualquier país de Sudamérica, Estados Unidos. Lo primero que yo he aprendido de mi padre, lo que él me ha dejado como herencia principal, es el trabajo. Estar siempre ahí en la brecha. Que nos gustaría que hubiera vivido este último año, casi un año muy intenso, con la propuesta que hemos hecho de Matilde. La maestra, simplemente con decir Matilde ya es la maestra. Fue nuestra introducción al mundo del baile. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Pues adaptarlo un poco a su gusto y un poco a los tiempos en los que estamos. Todos los años no, pero prácticamente todos los años sacamos una colección nueva. Cada vez quieren las bailadoras y los bailadores algo diferente, algo más especial, algo más personalizado. Las mismas bailadoras nos dicen a nosotros qué modificación necesitan cada una. Porque cada una, esto es como un instrumento, sus pies son sus instrumentos. Entonces, cada una necesita un instrumento adaptado a su baile. Nuestra última apuesta ha sido con Rocío Molina. Ella es una bailadora rompedora. Tal bailadora ha bailado con zapatos de Roberto Garrudo. Esa es nuestra aspiración de darle a Sevilla un sitio para que las señoras que quisieran bailar pudieran tener un zapato especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!